¡Suscríbete al canal! Y prácticamente ya con todo listo, platicanos pelear la semana, ¿qué entra en dónde y contra quién? Vamos contra el viejón, en Puebla, va a ser una pelea a 8 rounds. ¿Ese es de Guadalajara? Exacto ese. ¿El que le dio una paniza al pibí? Al pibí, sí, lo hizo ver mal la pibí, pero bueno, yo no soy pibí, creo que he hecho una preparación, estoy confiado en la preparación que tengo y vamos a salir con la mano arriba. Oye, una pelea de la juventud del viejón contra la experiencia de Dante Jardón. Sí, pues son peleas que me gustan, me gustan los retos, me gustan las peleas difíciles, ahí es donde vamos a demostrar de que estamos hechos. Oye Dante, siempre los retos, siempre es algo importante para ti. ¿Qué representa para ti exponerte con un joven que viene tumbando caña? Pues está bien, esas son las peleas que hacen que, son las que valen la pena, ¿no? Que ya no, últimamente no se han visto en el boxeo y esas son las que más nos gustan, ¿no? Esos retos. Oye, ¿qué sabes del viejón? Aparte de que... Pues sí, lo conozco, bien invicto, pega duro, o sea, ya hemos, lo hemos estudiado bastante bien. ¿Dónde va a ser la pelea? En Puebla, sí, territorio neutral. O sea, nada para nadie. Sí, pero. ¿Cómo va tu récord ahorita? 38 peleas, 39 peleas, 8 pérdidas. ¿Y en qué peso vas a pelear ahora? Super Welter. ¿Ahí estás estacionado ya? Sí, ahí me quedé ya en un batallo, me siento fuerte ahí. Oye, ¿cuántos años son ya en el boxeo? No, ya, 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 muy buen de recorrido. ¿Lo va a pedir para buen rato todavía? Crazy, crazy. Sí, claro. Crazy, crazy, exactamente. Este, ¿después de esto qué crees que venga? Pues no sé, ahora sí que no sabemos, pero ya estamos bien enfocados en esta pelea. La verdad es una pelea importante para mí. Crazy, ¿algo que nos quieras agregar? No, pues muchas bendiciones a todos y esperen una gran pelea. Ya saben que yo nunca me doy por vencido. Siempre subo al cuadrilátero a darlo todo. Sí, digo, crazy, muchas gracias, muy amable por participar de vosotros para el boxeo de Knockout Informa. Éxito. Feliz cumpleaños. Aléjate de las fake news y mantente informado con boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.